Que lastima Que nuestros corazones Por diversas razones Te vamos por la De más Que lastima Que tu alma y la mía Mi amor se la dicha Si mi muerte a la luz en el lástima Que tus ojos me ruso No te pléguen mis ojos Con amor y alegría El lástima El lástima Que tu alma se aleja Mi vida se tendrá Para siempre vacía El lástima El lástima De nuestros corazones Por diversas razones Ya no te agradece Que lástima Que tu alma y la mía Ya no lo sé La dicha Es igual Te agradece Qué lástima Que tus ojos hermosos Morerte en mis ojos Con amor y alegría Qué lástima Qué lástima Qué lástima Qué lástima Qué lástima Que tu alma se aleja Mi vida se tendrá Para siempre vacía Gracias.